qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo vamos a estar jugando neon a best infinity vamos a ver qué tal está el videojuego vamos a ver de qué trata mi amigo el enemigo de mi enemigo tengo a des años hoy a des titán grow bueno mucho texto somos tenemos enemigo en común probablemente ajá perro me sirve un vasazo de drink it drink vamos a trinkear hay burra donde me lleva a perro me mandó otra dimensión vamos a elegir auto fire on si vamos a dejar auto fire on se ve como que esto es de auto fire no tiene soporte para mando a ver déjame ver si tiene más gráficos left audio gameplay efectos bullet cantidad de balas vamos a ponerle high frag parabola aim line aim assist bueno ya vale con eso continuar saltamos donde saltamos que saltamos ojo mira los gráficos que tiene ese muy bonito de aquí se move push ahí llegamos acá acá es saltar a perro a perro ok saltamos ahí saltamos muy bien down jump o vale solo le damos para abajo y listo con eso nos ajá toma eso puedo empujar cajas creo que tengo que dispararles a las puedo romper con cuchillo y de lejos si con pistolazo también se puede pero de cerca no gasto balas aquí empiezan a aparecer los enemigos a ver vamos a romper estas cajas no hay nada no hay nada bueno no hubo nada pero supongo que en algunas pudiera llegar a ver algo no tal vez o eso quiero creer aim shoot a ver como a que claro con este a vale 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 ya está más para arriba espero que esto sea de balas infinitas una 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 cochina moneda me dieron dos cochinas monedas pick up de weapons a ver esto es un gato ah caray y como para que agarrarnos un gato way to handle weapon y soy importante vale y como suelto al gato espera cámbialo shadow pick up weapons a ver terry voy a llevar a terry creo que terry también sirve para disparar así que nada mal use bomb a ver como se usan las bombas ah ya vi como que es esto un ojo inner eye dice a ver vamos a tirar una granada para allá a ver que me dan aquí una granada oh de lujo vale y sigo trayendo un gato de pistola eso sí que está raro ok vale agarré huevos traigo huevos bueno agarré huevos y esos huevos al parecer puede que lleguen a salir remap control a ver como que remap control pero si yo vi que no tenía soporte para mando en configuraciones tal vez settings controls remap controls ah vale ok yo pensaba que el mando no sé que se o a menos de que si tenga soporte para mando pero el otro mando a ver déjamelo conecto ahí está ahí está y ah claro o sea uno de los mandos que tengo no funciona pero el otro sí que funciona vale y como uy y como pijas salto con el mando activé una una técnica especial con ese tiro granadas con este con cual botón con cual salto coño ah con este vale extraño extraño pero sí que tiene soporte para mando god of pills disparo automático está activado creo a ver disparale ese menso ay 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 el gatito que ese va a ser algo va a ser algo raro va a ser algo raro ahí cayó el baboso vale lo tienes 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 ahí viene ahí viene ahí viene epale a mí no me va a dar a mí no me vaciles monstruito ahí vas a caer mi rey granada tírale granada o qué tírale granada o qué con cual ay no me dio un granadazo yo solo aquí te espero mi rey ahí caíste mi rey ahí caíste mi rey vale 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 lo estamos eliminando lo estamos eliminando le queda poco le queda poco le queda poco le queda poco te cargó el payaso chucharrón un antifaz un corazón y nos largamos level one terminado bueno amigos yo por acá voy a dejar este gameplay espero que lo hayas disfrutado si te gustó puedes dejar un like si no te gustó dislike nos vemos en la siguiente amigos cuídense chido one la vimos ánimo bye francisco imagínate que hay alguien viendo este video y si se llama francisco estaría loco va a creer que que traspasé la cuarta pantalla si o no francisco digo traspasé la cuarta pantalla la cuarta dimensión no hay ni una Gracias por ver el video.